Con su venia, Presidente, con el permiso del Pueblo de México. Acudo a esta tribuna para fijar posición a favor en el nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo al dictamen de las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. El objetivo principal del presente dictamen es prohibir el castigo corporal y humillante como método correctivo o disciplinario a niñas, niños y adolescentes. Siempre he pensado que la institución más importante y capaz de cambiar el destino de un país es la familia. Aquí es donde se forja el presente y el mañana. Aquí se forman a los ciudadanos responsables y preocupados por su entorno. Por ello, es necesario que se eduque con paciencia, respeto y amor. El dictamen va en la ruta de ir eliminando la problemática de la violencia de nuestro país. Ya que, de acuerdo a una encuesta realizada por la UNICEF, el 63% de niñas, niños y adolescentes mencionan haber sufrido violencia física y psicológica en sus hogares. Y el 6% comentó haber sido víctima de violencia severa, con lo que no podemos observar que solamente el 37% de niñas y niños y adolescentes de nuestro país no ha pasado por este tipo de violencias que dañan y laceran su vida para siempre. Este tipo de actos en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes genera consecuencias negativas para su desarrollo social como personal. Ya que tienden a tener problemas de baja autoestima, comienzan a normalizar el comportamiento agresivo, tienden a ser más agresivos e inclusive llegará a provocar depresión, ansiedad o hasta el suicidio. Estas afectaciones dejan en claro que el golpear e insultar no son los caminos para formar mejores seres humanos, sino todo lo contrario, son caminos que derivan en un daño al niño afectado por esta violencia. Este maltrato a los menores principalmente se da en los hogares, por los valores y costumbres que por generaciones se han realizado. Se tiende a creer que las niñas y los niños son propiedad de sus padres y que ellos no tienen autonomía ni conciencia propia. Por ello, es necesario que se acabe con esta práctica. Creo en la frase del psicoanalista Sigmund Freud, que infancia es destino. En esta etapa, la niña y el niño deben ser tratados con amor, con paciencia, con respeto, cultivándole los mejores valores. Estoy convencida que podemos eliminar la violencia por la que estamos atravesando, reforzando los valores en la familia para evitar la violencia física y psicológica, dando un giro de 180 grados. Estos cambios que se dan en el ámbito del derecho civil, realizando las modificaciones al Código Civil Federal y en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, son para salvaguardar en todo momento su integridad física y su seguridad emocional. Por ello, celebramos las reformas propuestas a esta ley, ya que con la adición de una fracción octava al artículo 47, en donde se define al castigo corporal como la acción cometida en contra de las niñas, niños y adolescentes, en el que se utiliza la fuerza física con el fin de causar dolor o malestar, aunque sea leve. Como castigo humillante, se entenderá trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador o que menosprecie a una niña, niño y adolescente, así como cualquier acto que tenga como objetivo provocar dolor, molestia o humillación. Se plantea en el artículo 105 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niñas y Adolescentes, prohibir que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes, no puedan ejercer cualquier tipo de violencia en su contra, particularmente el castigo corporal y humillante. Se propone reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Civil con el objetivo de que las y los integrantes de las familias respeten la integridad física, psíquica y emocional de las niñas, niños y adolescentes. En este sentido, se adiciona el artículo 323-TER con el fin de prohibir a las madres y padres o cualquier otro miembro de la familia utilizar el castigo corporal y humillante como forma de corrección o disciplina de nuestros niñas, niños y adolescentes. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, votará a favor del presente dictamen, ya que nosotros hemos sido los principales impulsores en el sano desarrollo de las niñas, niños y adolescentes y ellos son el futuro de nuestro país. Unidad Nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto, Presidente.